¿Quién vio la semilla que trajo tu ser? Sobreviviente del 98 y el 100 Viendo a través de tu puerta cancel Trino que va enamorándose Va enamorándose El árbol más compadre de San Delmo Piedras, esquina, carros calvo Este barrio sos el despertador En tus brazos los pájaros de todos lados Amanecen con tu rostro apirado Recuerdo tu casa sin remanso Único verde en tu ventana Bosque en el San Juan fue tan lindo estar Bajo la tibia sombra de tu cabellera Paraíso de arrabal y madera ¿Quién vio la semilla que trajo tu ser? Sobreviviente del 98 y el 100 Viendo a través de tu puerta cancel Trino que va enamorándose Va enamorándose Último día que nos vemos El primer beso apasionado Viento el querer Viento el querer Y la línea C Como el polvo del árbol cae el pavimento Es inútil esperar el reencuentro ¿Quién vio la semilla que trajo tu ser? Sobreviviente del 98 y el 100 Viendo a través de tu puerta cancel Viendo a través de tu puerta cancel Trino que va enamorándose Va enamorándose ¿Quién vio la semilla que trajo tu ser? Sobreviviente del 98 y el 100 Viendo a través de tu puerta cancel Trino que va enamorándose Va enamorándose Va enamorándose Va enamorándose Volen a través de tu puerta cancel Trino que va enamorándose Viendo a través de tu puerta cancel Trino que va enamorándose Va enamorándose Sonido que va enamorándose ellan con chau Menjejante de tu puerta Encuentro Sin Ve enamorándose Dele Cuenta Vivo Mitja Gracias por ver el video Gracias por ver el video